Mira, viendo de todo lo que se viene desde el anterior, han aprovechado la sequía, quieren aprovechar esa coyuntura, tema de sequía, en tema de incendios, sabemos muy bien que son provocados los incendios, no es natural, por lo tanto acá nosotros vamos a pedir al Ministerio Público mano dura, a aquellos quienes están en este momento presos, de que han sido detectados, no con gasolinas, en tema de incendios. Hoy se viene en tema de combustible, pero también queremos denunciar, hay un sabotaje desde el Yacimientos, desde la ANH Nacional, a algunos funcionarios que estarían dentro de eso, eso no se va a tolerar, nosotros vamos a pedir al Ministro de Trucarburos, prácticamente hay que identificar este sabotaje que está haciendo nuestro gobierno, y dañando la imagen de nuestro gobierno, imagínense todavía un fin de año, por lo tanto yo creo que acá no vamos a tolerar. Yo el día de hoy ya presenté ante el Ministerio de Trucarburos, ante la ANH, lo que están dañando la imagen de este gobierno, buscando argumentos de querer desestabilizarlo en su gobierno.